El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández tiene en su poder la decisión de irse o quedarse en el Manchester United, así lo aseguró el entrenador holandés Van Gaal. Si el mexicano se queda en el equipo inglés tendrá escasa actividad, ya que el club tiene a Wayne Rooney y a Robin Van Persie como referentes en el ataque. Van Gaal dijo que los jugadores tienen la oportunidad de moverse hasta el 1 de septiembre, por lo que es su elección. Además de Chicharito, Danny Welbeck y Tom Cleverly tienen en sus manos la oportunidad de abandonar a los Red Devils. Por ahora, la prensa italiana asegura que el delantero mexicano formará parte de la plantilla de Juventus de Turín, el Universal Televisión.